Mi amor, mira, se cayó, se cayó, ahí se estuvo, me acusaba, miren, esto fue aquí en la boca, en el entrero se cayó, mi amor, mira, aquí en la boca de la vieja, ahí mismo, ahí cayó, suerte que yo no me parqueo por ahí, la suerte que no hubo una gente por ahí, porque salió, es que un pedazo como que hago, mira esos pegados ahí, era el que estaba, míralo ahí, es que es por parte, mira, es por rolo que está asolado, mira, 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 la compañía que hizo es que va a tener que morir, mi madre, oye, suerte que no le trae yo una gente arriba, dale, suerte que yo me parqueo por allí, por eso me iba, ay, mi madre, ay, mi madre,